Tras más de 28 horas de sesión permanente por la jornada comicial, finalmente en punto de las 11.42 horas, el Instituto Electoral de Michoacán dio por concluidos los trabajos inmediatos para continuar con el escrutinio y el cómputo de las actas. Según los primeros reportes preliminares, otorgan el triunfo a Silvano Urioles Conejo como gobernador del Estado y a Alfonso Martínez Alcázar como presidente municipal de Morelia. El presidente del árbitro electoral, Ramón Hernández Reyes, realizó un recuento de los principales incidentes que se registraron a lo largo y ancho de la geografía michoacana, como la reubicación de casillas de forma injustificada, así como el hurto de una casilla. Hasta el mediodía de este 8 de junio, el candidato al gobierno del Estado por el PRD, PT y Nueva Alianza, Silvano Urioles Conejo, con 36.18% de los votos y con más de 8 puntos porcentuales por debajo del aspirante del PRI Verde Ecologista de México, José Ascensión Orihuela Bárcenas. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.